El viejo culiado narizón de traje blanco ahí, mire, mire, dos minutos atrasados, ¿sí o no? No hay un casino, weón, un casino decente en el trabajo, weón, no hay un trato agradable con el trabajador y se pasan a llevar los derechos, hermano, cuando uno sufre un accidente, no, mejor quédate callado porque puede subir la prima, sobre todo las constructoras, weón, ¿sí o no, compadre? No, hoy, no viene a trabajar, si no viene a trabajar este sábado, le retendremos la quesena, ¿sí o no? El weón de casco blanco es tenerlo en menor, gana caleta y plata y no hace nada, puro mandalo, ¿sí o no? Es por eso que este tema se llama, yo no quiero ir a trabajar, sí. ¡Qué original, el cabrón! ¡Oh! ¡Ah! Es temprano y hace frío, yo no quiero ir, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Un fin temprano en la mañana, un cigarro malherido, el único que me acompaña, un miante esboca, nada, dadas, cargadas de rostros, disueltas ante la multitud. Hoy, ayer, existe una similitud en mi actitud, llega tarde con esta actitud, descuento amigos que se ha vuelto mi mejor antivistud. En trasera me abro paso por maletines y cartelas, subiendo, bajando, todo tipo de escaleras. Haces un día, como cualquier otro, y me pregunto yo, ¿qué será lo que me espera? Ingreso a las fonces de esa serpiente metalógica que atraviesará toda la ciudad. Pero les cuento algo. Yo no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Vivir para trabajar, trabajar, para vivir un día más trabajado, es un día menos de vida. Son frases cliché que alguna vez yo escuché, y no es que me late de flojo, ni aragán, ni perezoso, pero es que veo como el ketón de casco blanco se da la vida del oso. Una radio transformada, latigó, fatigó, castigó a todos los compañeros en faena. Si no vienen a trabajar, este domingo nos retendremos la quincena. Mediodía y el carregallo entrega su mejor condena. Al frente del trabajador, brota gotas de sudor, como si fuera un corazón de llanto en pena. Obrero cabizbajo, después de la pega, es un contrato, es un cáncer que le está habilidad laboral. Frena, todo está ajeno, desde lo que hay en el cielo hasta lo que pisa tu suela. Un despertador en la mañana, es el culpable directo a la realidad. Es temprano y hace frío, yo no quiero ir, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Ingreso a las pauses de esa serpiente metalógica que atraviesará toda la ciudad. No, yo no quiero ir, yo no quiero, no, yo no quiero ir, no quiero, no, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No, yo no quiero ir a trabajar, no quiero nada. No, yo no quiero, yo no quiero, no, yo no quiero ir a trabajar con chivas. Bien, guay, hay que hacer un paso.